¿Cómo hago buen uso de mi tarjeta de crédito? Usas correctamente tu tarjeta de crédito cuando sabes con certeza el dinero que tienes disponible cada mes para realizar el pago correspondiente. Debes tener siempre presentes las fechas importantes, facturación y límite de pago de tus tarjetas de crédito. Recuerda que puedes cambiar la fecha de pago que más se acomode a tus ingresos, siempre y cuando no tengas pendiente el pago mínimo. Tienes dos opciones de pago, a mediados o a finales de mes. Además del valor de las compras que haces, es importante que conozcas los valores que debes pagar por cuota de manejo, intereses corrientes por tus compras, intereses de mora cuando no pagas dentro de la fecha establecida y comisiones. Recuerda, tus tarjetas de crédito cuentan con seguros y asistencias. Conócelos. Nunca se sabe cuándo los podrías necesitar. También les das buen uso a tus tarjetas de crédito cuando cumples oportunamente con los pagos. Nunca entregues tu número de tarjeta de crédito, código de seguridad y fecha de vencimiento a través de correos electrónicos, chats, redes sociales o llamadas. Así evitarás ser víctima de fraudes.